Es un buen tipo mi viejo Y todo el poder musical de la orquesta juvenil A rumbear Ya no quiero recordarte más Sí, a rumbear Cantando sus mejores éxitos Nada gano con llorar Con gusto voy a tomar Unas copitas para olvidarme de tu amor Yo quiero tomar Pasa un fin de semana De full celebración por el Día del Padre Este viernes 16, sábado 17 Y domingo 18 Maleconazo Disco Ex papá Calingo No te lo puedes perder